Escuchamos una de las complacencias que nos han hecho llegar aquí a la cabina de cristal de resistencia modulada que hoy se encuentra en la explanada del CCH Azcapotzalco, esto se llama Voces en el Campus y se trata básicamente de que si tú no vas a Radio UNAM, Radio UNAM va hacia ti. Es la segunda transmisión que hacemos desde un CCH, gracias a CCH Azcapotzalco por abrirnos sus puertas y espérenos en otras sedes de CCH de FES y de PREPA Alberto Candiani próximamente. Así es perro muchacho, como Resistencia Modulada, Radio UNAM y la de GACO se han unido para este esfuerzo y continuamos así aquí en Azcapotzalco donde vemos en esta alegre, animada, explanada que hay aquí muy cerca unas carpas, hay unas mesas de atención, que se está acercando mucha gente al igual que a esta cabina y sabemos que está ahí la Defensoría de los Derechos Universitarios, perro muchacho, que como bien sabes es un órgano de carácter independiente, que tiene la finalidad de recibir las reclamaciones individuales de los estudiantes y de los miembros de los estudiantes y del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea que me puedo acercar a la Defensoría de los Derechos Universitarios para denunciarte por algún tipo de falta a la comunidad estudiantil, Alberto Candiani. Pues mira, creo que los adecuados para responder tu pregunta, querido perro muchacho, son Jessica Sánchez y Adolfo Rosaliano, quienes están aquí en esta cabina para platicarnos sobre esta Defensoría de los Derechos Universitarios. Bienvenidos. Gracias, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Cuéntenos por favor de qué se trata esta Defensoría de los Derechos Universitarios y en dónde tiene su sede. Bueno, esta Defensoría se creó en 1985, tenemos nuestra sede en Ciudad Universitaria y recibimos quejas o proporcionamos orientaciones a los miembros de la comunidad universitaria, alumnos y personal académico, principalmente. ¿Qué tipo de quejas han recibido? Por ejemplo, puedo decir, Alberto Candiani se acaba de tomar todo el café que había aquí en la cabina de Radio UNAM. Bueno, estas quejas son relacionadas a los derechos que están establecidos en la legislación universitaria. Principalmente van muchos alumnos a decirnos que no les han cambiado su calificación o que no los dejan presentar exámenes, entonces así les están vulnerando su derecho. Así que puedo tomarme todo el café, querido perro muchacho, ya estoy en mi derecho. Por favor, Adolfo, ¿cómo funcionan estas ventanillas de atención o estas escuchas? ¿Cómo se pueden acercar los estudiantes para manifestar sus inconformidades? Mira, la Defensoría es un órgano accesible, el cual tiene muchos medios, se maneja lo que es la página de internet, el correo electrónico, los teléfonos y nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como arroba UNAMDDU y ahí tienen mucho material que pueden ver acerca de sus derechos como estudiantes. Por ejemplo, ¿qué tipo de denuncias han recibido y cuál es el procedimiento, grosso modo, que se lleva a cabo para las más comunes que ustedes reciben? Sí, bueno, se pueden acercar, como le he dicho, profesores o alumnos, incluso personal administrativo, y lo que sucede es que un abogado asesor les brinda la orientación, escucha la situación que está viviendo esta persona y le orienta sobre a dónde se puede dirigir para que la autoridad universitaria responda a sus planteamientos. Nosotros no somos autoridad, pero sí vigilamos que se cumpla esta legislación universitaria. Es decir, ustedes se encargan de canalizar esta queja a la dependencia responsable y además vigilan el proceso para que llegue a una conclusión satisfactoria para las partes. Así es, y si no están conformes con esta decisión, bueno, siempre les decimos que la autoridad encargada es el director del plantel y pueden venir a la Defensoría y nosotros iniciar un procedimiento de queja en caso de que se vulnere algún derecho universitario. Adolfo, quizá, quizá asumo que muchos, muchos miembros de la comunidad universitaria, estudiantes y académicos, no conozcamos nuestros derechos, cómo podemos informarnos, dónde está publicada esta legislación. Dentro de nuestra página de internet pueden localizar lo que es la guía de derechos y deberes de los estudiantes, la pueden descargar y ahí viene el marco normativo también de la Defensoría. Estos documentos los pueden descargar, pueden ser para apoyo en caso de que ellos requieran, o consideren que estos derechos están siendo violentados. ¿Recuerdas la página? Es www.defensoría.unam.mx Ahí está, pero muchacho, para que nos informemos sobre cuáles son nuestros derechos y quizá también nuestras obligaciones como miembros de esta comunidad. Sí, desde luego. Y pues muchísimas gracias por venir aquí a informarnos y orientarnos al respecto. Jessica Sánchez, Adolfo Rosalino de la Defensoría de Derechos Universitarios, que hoy se encuentran aquí en la explanada del plantel Azcapotzalco del CCH. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar Genealogía del Poder de Espectro Caudillo y seguimos en vivo desde el CCH Azcapotzalco, Voces en el Campus, Resistencia Modulada.